Comenzamos el programa con la visita del presidente del Consejo Municipal de Alcalá Marca, don Johnny Fernández, quien ya baja por la escalera invisible para compartir unos minutos con ustedes, tanto en Radio Fides a nivel nacional, El Hombre Invisible, como en Fides Televisión. Don Johnny, muchas gracias por llegar, sea usted bienvenido, tome un siéntito. Gracias, padre. Cuéntanos cuál es su problema, usted estuvo con arresto domiciliario, ¿no?, ¿qué es lo que le acusaban? Cuéntanos. Padre, primero, muchas gracias por dar esta oportunidad, y quiero saludar a todos los amigos de Fides, mil disculpas, un poquito afónico, padre, disculpar. Primero, padre... Claro, de huevo tendrá que ser vicios, pues, para aclararse su voz. Vale, primero, hay muchos calamarqueños que seguramente están viendo, y están escuchando Radio Fides en Calamarca, en la provincia de Roma, en la cuarta sección, donde yo soy oriundo. En realidad, yo vengo, justamente, subyendo de Calamarca, donde, lamentablemente, padre, usted sabe seguramente que el 25 de enero mi alcalde estaba con problemas de la mil ocho, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento empezó el problema, y nosotros elegimos al alcalde interino, como es la ley 2028. Ahí empezó el problema porque sale con medidas sustitutivas, y de pronto nos desprestigia a nosotros, a los cuatro concejales titulares. Yo estaba con detención domiciliaria, el 25 de agosto del 2011, me aprenden, cuando yo con mi patrocinante pregunto todavía al teniente Silva, que es el investigador, pero en la tarde igual me aprenden, entonces me han cautelado el 25, estaba casi seis meses con detención domiciliaria. ¿En Calamarca? No, acá en La Paz. La Paz. Luego, la suplente, igual la señora Teófila Atubiri, y en estos momentos, el concejal, vicepresidente del consejo, el honorable Jorge Mamanizamos, está en San Pedro, en La Posta, el 11 de noviembre, la han detenido, y luego la honorable Carmen Huanca, de Escalante, también está en Obrajes. Pero, padre, nosotros nos han desprestigiado, el señor Yesid Witt Mamani, que es alcalde de Calamarca. Yo no miento, yo me revito simplemente a lo que es los periódicos. O sea, cuéntenos un poquito, disculpe, don Johnny, cuéntenos. ¿Ustedes qué hicieron con el alcalde? Porque el alcalde fue detenido por la policía, por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Sí, el 25 de enero le detienen, en Chica Arriba. ¿25 de enero de este año? Sí, 2011, no, 2011, el año pasado. Y nosotros... ¿En una revisión de rutina? Rutina, sí, le detienen, entonces, con dos kilos y punto. Eso me remitió, padre, para quien no se ha sentido mal, aquí están los periódicos, yo tengo recorrido de periódicos, donde justamente dice, alcalde de Calamarca va a la cárcel por narcotráfico. Luego, Edil de Calamarca es encarcelado por droga, y aquí dice, apresan al alcalde con droga. Entonces, yo me remito a lo que dice la prensa, y han pasado diez días, nosotros elegimos alcalde interino, al vicepresidente del consejo, al señor Florín de Quisimamán. Ahí empieza el gran problema, este padre, porque nosotros no se ha seguido un proceso por peculado, por uso de vida de influencias, mucho más, simplemente la resolución. ¿De qué partida usted, don Johnny? Yo soy de Agrupación Ciudadana. ¿Agrupación Ciudadana? ¿No es del movimiento social? No soy. ¿El alcalde es? Es del MAS, es del MAS, el presidente que el consejo también es del MAS, nosotros somos dos... Ah, ¿el anterior presidente? Sí, es del MAS también. ¿Usted es ahora presidente del consejo? Consejo, yo soy de Alianza Sociedad Patriótica, es una agrupación ciudadana, somos dos concejales, cinco concejales tiene el municipio de Calamarca. ¿Tres del MAS y dos de Alianza? No, dos de la CP, de la Alianza Sociedad Patriótica, yo dos, dos del MAS y uno del NOS de una agrupación. Somos tres consejos de Agrupación Ciudadana y dos del MAS. ¿Y quién es de Alianza? ¿Quién está alcalde ahora en Calamarca? Ha vuelto el señor Sid Luzmaman y del MAS. ¿Ha vuelto? Sí, con la ley de autonomía, dice, bueno, como no tiene una sentencia sectoriada, ha pasado un año ya, es que le han detenido, pero padre, ha entrado fraudulentamente. Como yo digo, padre, acá, por ejemplo, nosotros nos hemos acercado... A ver un ratito, don Johnny, es que usted lo conoce, pero ni el invisible, ni la gente que nos escucha, ni que nos mira, sabe. O sea, ¿el alcalde fue detenido por delito infragán? Sí, infragán. ¿Estuvo en la cárcel? En la cárcel estuvo. ¿Y lo han puesto en libertad porque no hay ningún cargo contra él? No, en realidad ha salido con medidas sustitutivas. O sea que el MAS tenía dos concejales o tiene una? Dos concejales. ¿Sigue con dos? Uno se ha quedado, uno está con nosotros. ¿Y el otro? Ya se ha pasado a ustedes. Claro, nosotros hemos dos de Alianza Sociedad Patriótica, uno del NOS, que es Agrupación también Ciudadana. ¿Y el cuarto? El cuarto es del NOS. El primero, concejal, es del MAS. El segundo es del NOS. El tercero, el segundo en realidad soy yo, ¿no es cierto? Johnny Fernández, del ACP. El tercero, NOS, del NOS. El cuarto del MAS y el quinto de ACP. ¿Y qué ha pasado con el cuarto del MAS, que ya no está en el MAS? En realidad, bueno, con nosotros está, simplemente se ha quedado la vocal, la señora vocal que convoca inclusive a sesión... ¿Que es una suplente? No, es titular, una titular. Los cuatro nos bajamos, porque no estamos de acuerdo, porque en las medidas sustitutivas, padre, nos indican que... O sea, que los jueces han fallado a favor del movimiento del socialismo, aquí no hay justicia, según ustedes. No hay justicia, porque... Cuéntanos, pues, ¿cuál es el tema? Ya mía, padre... Porque, ¿cómo puede haber medidas sustitutivas en un delito infragante de narcotráfico? Pero bueno, el país es tan maravilloso que pasa en cualquier cosa. ¿Qué pasa, padre? Le dan las medidas sustitutivas, donde en esas medidas dicen el quinto punto, de que nosotros no podemos tener relación con el alcalde, ¿no es cierto? Mientras investigue, porque nos ha hecho citar a todos. Contra mi voluntad, yo he ido a la BELC-CN para declarar que yo soy inocente, yo nada tengo que ver en esta situación, porque él dijo que la oposición me hizo trampa. Pero yo le estoy demostrando, padre, que no. Y aquí, inclusive, nos hemos acercado al juez noveno de instrucción en lo penal, de la ciudad de La Paz. ¿Qué nos dice el juez? Siendo que el presente proceso de los impetrantes no son parte, no ha lugar a su solicitud. Nosotros no tenemos nada que ver con esto, padre. Nosotros estamos demostrando, el banco no hemos sacado ni un centavo. Pero este señor, y ese es el alcalde del Marqués, los concejales son rateros, se han llevado sus poas, vayan a pedirse de los concejales, nos han hecho guasquear, nos han hecho pegar, nos han, parece que, padre, han mellado nuestra dignidad, porque nosotros tenemos dignidad. Yo nunca he sido funcionado en el público, jamás, ni mi familia. La primera vez que me meto en política, los demás concejales son la hermana Carmen Huanca, humilde mujer, que a dos de la mañana le hicieron renunciar a la fuerza. Así, padre, ha pasado a irregularidades, realmente ha contratado matones. En las audiencias viene con diez matones, nos intimidan. Padre, yo quiero públicamente pedir garantías, si algo pasa con mi persona, con los concejales, con mi familia, el único causante es el señor Yesid Luín Mamani, alcalde municipal. ¿Cómo se llama él? Yesid Luín Mamani. Yesid Luín Mamani. ¿Sigue de alcalde? Sigue de alcalde, padre, amarrando a los malcos, trae malcos de Achacache, de Pucarán, y pagando a los malcos, comprando conciencia. Bueno, ¿dónde está la justicia en este país? Es una pregunta muy ingenua. No hay justicia, padre, y nosotros hemos denunciado. ¿O hay justicia para los opositores y para los oficialistas? No hay nada. No hay padre, y lo peor, padre, cuando sesionan, padre, aquí, ¿quién hace sesionar? El diputado de la discusión 21, del MAS, el señor Martín Quispe, aquí está. ¿Y qué tiene que ver el diputado? No hay nada que ver, él hace sesionar, y el señor Pinto, Gabriel Pinto, que es electo de la provincia de Roma, consejero provincial, pero él está suspendido porque tiene una sentencia sectoriada con el problema del alcalde de Altamirano de Ayuayo, y él está implicado. pero creo que ha apelado, él está suspendido, no cobra, no sesiona, pero él se presenta como, como, como de provincia de Roma, como consejero, y el señor Martín Quispe, que es... ¿Y sesiona en el consejo municipal? Hace sesionar en Calamarca a un titular y a dos suplentes, hacen titular, y con eso, ¿qué hacen? Sacan dos resoluciones. ¿Y los dos suplentes, dónde salen? De nosotros, mi suplente, lamentablemente. ¿Y se ha dado la vuelta? Se ha dado la vuelta, y el otro suplente de la hermana, a pesar de que le hemos dicho, señores, por favor, hermanos, no hagan esto, pero ellos no han comprado conciencia, padre, realmente, el PUA... ¿Sea con plata bailan los suplentes? El 2012, padre... ¿Con plata bailan los suplentes? Bailan los suplentes, padre. Bailan los malcos, central agraria, aquí yo tengo para que estar, yo le voy a hacer los documentos. Hemos denunciado al Ministerio de Transparencia, no se hace en caso, aquí dice, por ejemplo, Florín Iquisimamani, al suplente, al interino que hemos elegido, ha sacado dinero, le hemos presentado una querella, ampliación de querella, aquí tenemos, remito, denuncia de Decidluín Mamani, a las trans... No hacen nada, padre, aquí tenemos, pues, remito, ampliación, hemos ampliado a todos, pero el Ministerio de Transparencia no hace nada, lamentablemente, y es más, lo peor, padre, hay un señor que se inculpa, porque le han revocado, no nosotros, al señor Decidluín Mamani, pero en ella se va a aparecer a un señor, un señor tal Joaquín Ticón Ayújura, que está purgando, inocente en la cárcel, declara a él, aquí está su certificado, su esposa viene inclusive, y él dice, a mí me han engañado, aquí están los papeles, padre, yo tengo todos los papeles, y las querella, hemos empezado, padre, mira, esa querella, por eso tenemos el derecho de fiscalizar, pero ¿qué hace aquí, padre? ¿Qué hace primero este señor? Le da un contrato de 150 mil a su tío propio, de su mamá a su hermano, uso indebido de influencia, dos, se tira cheques, cerca de un millón acá, su primo hermano estaba trabajando, no sabemos dónde ha ido a parar estos casi un millón de bolivianos, hacen una compra de sillón odontológico en Calamarca, que nunca ha llegado, y aquí está padre, la primera querella. La segunda querella, lo hacemos a los suplentes, porque ellos han aprobado, la señora Ana Chinahuanca, que es vocal, que no tiene ninguna competencia, porque eso dice la ley 2028, y el reglamento interno de debates del consejo, hace sesionar a los suplentes, se estructuran la directiva, y se incorporan al señor Instituto de Mamá, y con un amparo, él vuelve, ¿no es cierto? Y aquí aprueban los estados financieros, también aquí está implicado el comité de vigilancia, padre, que se juega esto, porque todo es dinero, padre, tenemos todos los documentos, y el peor de los peores, la señora Ana Chinahuanca, que está orden del día, aquí dice vocal, padre, aquí yo tengo todos los documentos, vocal del consejo, un vocal no puede convocar, ¿qué dice la ley 2028? Si no está el presidente, está el vicepresidente, ni el secretario del consejo puede convocar, aquí vocal, aquí dice, padre, yo no miento, aquí dice, vocal del consejo, la señora Chinahuanca, que es del MAS, convoca a una sesión ordinaria, realmente han violado las leyes, la Constitución Política del Estado, la ley 2028, la ley de autonomías, y el reglamento interno de debates, que nosotros tenemos, aquí está las resoluciones, tenemos todos nuestros padres, realmente con dinero han manejado, y es más, lo peor, padre, gira al central agraria anterior dinero, aquí tengo los cheques, que ha girado, para que convoque, y eso no está en la ley, nosotros nos hemos acercado al ministerio de finanzas, donde hemos pedido justamente, si es lícito o no, que un originario, una autoridad originaria, podía cobrar, nos dice que no, no es la competencia, acá está, aquí dice, ¿qué dice? A mi nombre, Johnny Fernández, presidente del consejo, gobierno de autonomía municipal de Calamarca, acá dice, Cursa, dice, de nuestro decreto, tanto el alcalde municipal, para el efecto de cargos dirigidos a sociales, central agraria, de Calamarca, para que los marcos, organizen, ampliaciones seccionales, cabildos, etcétera, al respecto del artículo 302, de la Constitución Política del Estado, y el artículo 80, de la ley, 031, 19 de julio, 2010, marco de autonomía, descentralización, antes y bañes, no instruyen, como competencia municipal, este tipo de pagos, consiguientemente, no existiendo normativa, que autorice, detribuciones, a las referidas dirigentes, no corresponde, proceso a la misma. ¿Quién firma la carta? Este firma, la ministra, doctor, las finanzas públicas, nos dan a nosotros, tenemos, yo el original, tengo padre, y aquí, pero con la ministra de finanzas, no, nosotros hemos mandado al ministerio, de finanzas. ¿Quién firma acá? Está borrado un poco padre, yo lo voy a hacer llegar, le tengo el original, son del ministerio. ¿Pero no es el ministro? No, no, es el ministerio de la licenciada, si no me equivoco, su vista borrado un poco, pero yo tengo el original padre. ¿De autonomía? No, no, este es el ministerio de finanzas. Ellos nos dicen que no, pero este señor, ¿qué hace el centro de la agraria? Es ex, ha cobrado casi cerca de 14 mil bolivianos, le dan para ampliados, cabildos, no sé padre, y lo peor, lo último, este contrato, aquí tengo los originales padre, esta es la señora Chinahuanca, que se ha quedado la vocal, le da un contrato a su hija propia, de 199 mil puntos, su hija propia, aquí está la dirección padre, yo lo voy a dejar, y aquí están los estados financieros que ellos han aprobado, y esto, la señora Chinahuanca favorece a su hija, Olga Mamane Chinahuanca. Un contrato, seguramente el alcalde hizo como un agradecimiento a la concejala, porque la ha pegado incondicionalmente. ¿qué le va a decir el invisible? Que no, que no entiende nada, no entiende nada, qué justicia tenemos, qué institucionalidad tenemos, qué país tenemos. Me emociono, porque, que no es justicia, mi hermana está en la cárcel, en Obrajes, tiene hijos pequeños, ya no quiero hacer denuncia, a dos de la mañana, a mi hermano que está en San Pedro, no tenemos nada, los tres somos inocentes. ¿Y son concejales los tres hermanos? Somos titulares, los tres ahorita, dos titulares que están adentro, yo estaba con detención domiciliaria, padre, somos inocentes, aquí estoy demostrando que, somos inocentes con la plata, nos hacen golpear, yo quiero justicia nada más, yo quiero justicia, padre, nada más yo pido, pero, gracias a Dios, he salido, gracias a mi doctor, al doctor Segarra, la justicia divina tarda, pero llega, doctor, nosotros somos inocentes, padre, y así no se almane, económicamente. El doctor Segarra es un penalista, mi abogado. sí, él es mi abogado, y quiero agradecer, y padre, yo le digo así, con la mano en el corazón, somos inocentes, esa hermana está sufriendo en Obrajes, el hermano Jorge está en San Pedro, no sé, para nosotros no hay justicia, padre, yo creo que es delito ser, de una agrupación ciudadana, delito es fiscalizar, delito es aplicar la ley, eso es padre, muchas gracias padre. Lo que nos gustaría confirmar es que, en esta patria bendita, no sea delito, ser autoridad electa, y no ser del movimiento al socialismo, porque parece, 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 que si uno no es del más, tiene que ir a la cárcel, eso no es justicia, lo que es, ustedes invisibles, en televisión y en radio, lo podrán decir, el invisible no entiende nada, y les digo, que muchas cosas de la patria, que me esfuerzo, que procuro entender, cada día entiendo a menos, porque debo ser muy poco inteligente, y los que están en el gobierno, son mucho más inteligentes, parece que sí.